El enfriamiento rápido. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que cada año, al menos uno de cada seis estadounidenses, o 48 millones de personas, se enferman por consumir los alimentos contaminados. Unas bacterias presentes en la comida pueden crecer si estos alimentos están cocinados y no se enfríen correctamente. Enfríar la comida correctamente minimiza el crecimiento de bacterias y previene que se enfermen sus clientes. Enfríar rápido los alimentos por nuestras recomendaciones se asegurará que los alimentos se enfríen rápidamente y seguramente. ¿Qué es el enfriamiento rápido? Significa enfriar los alimentos cocinados de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de dos horas. Y de 70 grados Fahrenheit a 41 grados Fahrenheit o abajo dentro de cuatro horas más para seis horas en total. ¿Cuáles tipos de comida necesitan enfriarse rápidamente? Pedazos grandes de carne, chilis, caldos, sopas, arroz en ollas grandes, frijoles, papas y verduras cocinadas. Aquí son unos utensilios y métodos que recomendamos usar para enfriar rápidamente. Un termómetro, ollas pocas profundas, paletas de enfriamiento o baños de agua con hielo. Repasemos cada método para ver cómo puede ayudarle para enfriar rápidamente cualquier tipo de comida cocinada que usted ha preparado. En primer lugar, es importante utilizar siempre un termómetro para alimentos, preferiblemente uno digital con una pantalla fácil de leer, para ayudar a supervisar el proceso. Asegúrese de que el termómetro está calibrado para medir 32 grados Fahrenheit en un vaso de hielo con un poco de agua antes de tomar temperaturas. A continuación, retire los alimentos cocinados de equipos de cocina y deje reposar a temperatura ambiente hasta que llegue a 135 grados Fahrenheit. La longitud de tiempo que puede sentarse en el contador depende del tipo de alimento y de la temperatura inicial una vez retirado del horno, estufa o la parrilla. Asegúrese de que cuando usted toma la temperatura del alimento, se coloca el termómetro en la parte más caliente y o la parte más espesa del alimento. Antes de que el alimento se enfríe a 135 grados Fahrenheit, determina qué tipo de método de enfriamiento que desea utilizar. Con piezas grandes de carne, píquela en trozos más pequeños y colóquela en un recipiente poco profundo o en una bandeja antes de ponerlo en el refrigerador. Respecto a las sopas, chiles, caldos u otros alimentos líquidos de grandes volumen, hay que usar una paleta de hielo. Asegúrese de que está utilizando la paleta de hielo que se ha lavado, enguajado y sanitizado antes de metirla en el congelador. Guarde la paleta de hielo congelada en un envase limpio o envuelto en papel plástico para mantenerla limpia hasta que necesite usarla. Es importante que solo se coloque la paleta de hielo en la comida después de que se haya enfriado un poco la comida. Cerca de 135 grados Fahrenheit o la paleta de hielo va a descongelar demasiado rápido y no va a descongelar de forma efectiva los alimentos. Una vez que alcance 135 grados Fahrenheit, coloque la paleta de hielo en su olla de comida y revolva continuamente durante 3 minutos. Luego, deje la paleta de hielo congelada en la comida. No se olvide de volver y revolver cada 20 minutos. Recuerde usar siempre la paleta de hielo congelada completamente y retire la paleta de hielo cuando se descongela poniendo una nueva paleta de hielo congelada. Otro método que puede utilizar es un baño de hielo. Llene el frigadero de preparación de alimentos con hielo y un poco de agua y luego la olla dentro del lavabo. Asegúrese de que tiene un frigadero lleno de hielo y agua al mismo nivel de la comida dentro de la olla. Remuélvalo por 3 minutos y recuerde volver a revolver cada 15 minutos o con más frecuencia. Recuerde que cuando el hielo se derrite, tiene que añadir más hielo para asegurarse de que la comida siempre está en el agua frío. Para las comidas más espesas y densas como el arroz, frijoles, puré de papas o pasta, esparce la comida sobre una cazuela de poca altura nomás de 2 o 4 pulgadas de profundidad o en una bandeja y colóquela dentro del refrigerador. No ponga alimentos calientes directamente debajo de los alimentos fríos para evitar calentar esos alimentos por accidente. Otra opción para los alimentos como la pasta o patatas cocidas es colocarlos en agua fría. También puede sumergirse estos alimentos en un baño de hielo preparado en su frigadero de preparación de alimentos. Asegúrese que usted ponga la comida en capas y déjela descubierta hasta que se haya enfriado completamente, midiendo 41 grados Fahrenheit o menos. De lo contrario, si no lo hace así, el calor se quede atrapado en el interior de la comida y esto evita que se enfríe la comida entera. Entonces, esto significa no tapar la comida, ni poner plástico para envolver alimentos sobre la comida, ni apilarla en el refrigerador hasta que la temperatura de la comida llegue a 41 grados Fahrenheit o menos. También recomendamos que usted controle las temperaturas de los alimentos enfriando por un registro. Esto es útil si usted tiene muchos alimentos que se cocinan y se enfrían al mismo tiempo. Un registro de enfriamiento parece como una hoja de cálculo con espacios para escribir los alimentos diferentes y sus temperaturas. Para asegurarse que el alimento llegue a 70 grados Fahrenheit dentro de esas primeras dos horas y que llegue a 41 grados Fahrenheit dentro de las próximas cuatro horas, escriba a qué hora su alimento llegue a cada temperatura crítica. Para resumir lo que hemos aprendido hoy, repasemos todos los métodos de enfriamiento. Al enfriarse piezas grandes de carne, píquelas y dividirlas en pequeñas porciones antes de ponerlas en una capa sola, en una bandeja o una cazuela poco profunda descubierta en el refrigerador. Esto permitiría que se enfríen rápidamente y de manera uniforme. Para enfriar los líquidos más espesos como chilis y sopas, removerlo con una paleta de hielo puede ayudar a enfriar estas grandes cantidades dentro del margen de tiempo. Si una paleta de hielo o cazuela no está disponible, un baño de hielo también es una buena manera para enfriar alimentos de gran cantidad. Recuerde que si el alimento se ha puesto en un baño de hielo, usted tiene que removerlo o agitarlo para asegurar que todo el alimento está enfriando. Para enfriar rápidamente los alimentos espesos como frijoles o arroz, póngalos en una cazuela poco profunda y colóquela en el estante superior del refrigerador. Para enfriar rápidamente los alimentos que tienen almidones como la pasta o las papas, póngalos debajo de agua fría o corriente. También puede sumergir esos en un baño de hielo. Cuando se enfría cualquier tipo de comida, mejor déjala descubierta en el refrigerador hasta que la temperatura interna alcance a 41 grados Fahrenheit o menos. Y esto se puede controlar por sus registros de enfriamiento. Por favor, póngase en contacto con su departamento de salud local para obtener información adicional y entrenamiento.